mensajes de los ángeles para ti ángel de la abundancia más consejo de tu ángel decreto para la prosperidad y abundancia y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la abundancia y te dice todo lo que realices debes hacerlo conectado con tu ser es fácil cuando lo haces desde el silencio sin oír los mensajes exteriores que te pueden llevar a la confusión la vida humana siempre te llevará a estar en un estado de aletargo haciendo siempre lo mismo y de la misma forma en ti está el dejarte arrastrar por ello o no para estar conectado con tu ser y hacer algo bajo la gracia divina sólo has de entrar en recogimiento y allí en paz y en silencio muéstrale tu inquietud y pide que te guíe hacia tu mayor bien después deja que sea su guía divina quien tome las riendas del asunto dios está contigo a lo largo de todo el camino que has de recorrer en tu vida y no se te puede olvidar eres uno con él por tanto no existe la división aunque aparentemente lo parezca a causa de tu actitud debes acostumbrarte a tener siempre el pensamiento puesto en dios en todo lo que realices aunque sea en un principio en pequeños actos y en la medida en que lo hagas irás viendo que cada vez lo necesitas hacer cada vez más y más hasta abarcar todas sus actividades debes prepararte para dar pasos grandes en cosas aparentemente difíciles e imposibles y siempre desde la conexión con él no temas nada porque dios siempre irá delante de ti abriendo tu camino mantén siempre tu pensamiento puesto en dios y todo saldrá como debe ser perfecto que ángel te acompaña hoy el ángel del consuelo te aconseja seguir apoyando a esa persona que tanto te necesita en este momento no dejes atrás nada que sea de tu responsabilidad en manos de nadie cuida de ti y asume tu parte de responsabilidad en todo y delega sólo aquellas cuestiones que no son verdaderamente importantes o de tu responsabilidad hoy tu ángel te dice no debes dejar de lado un proyecto económico que tienes en mente será todo un éxito a largo plazo si sabes gestionarlo y no te dejas llevar por el pánico o el miedo a dar pasos desconocidos las cosas no siempre son blanco o negro y habrás de buscar un equilibrio para poder estar en armonía con ellas no temas a lo desconocido a lo nuevo y actúa sin poner frenos mentales a todo lo que el universo te brinda en la salud hoy presta atención a los hombros y cervicales nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la prosperidad y abundancia los ángeles de la prosperidad llaman a diario a mi puerta nada me falta y todo está en perfecto orden divino gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días abrazos de luz a tu alma hasta mañana gracias